Brotando desde la plaza de Kennedy y la plaza de mercado de Kennedy Compartiendo con esta gente tan bonita, tan maravillosa Estamos pasando muy fuerte, es harta o hasta más no poder Tenemos su música en vivo, tenemos muchos shows Peor dicho, tenemos de todo un poquito Y yo aquí está quedando al margen de hoy porque he visto los almuerzos Pero hay una sobre barriga, ni las perratas Me da más lluvia, ahorita nuestro artista ha invitado Carlos Gallardo Mirando para las cositas Y eso se va vía, va a hacerle salir las babas Carlos Gallardo, bienvenido a Claro José Carmano Hombre Caliche, la verdad es un placer mío estar acá acompañándome ese día Y muchas gracias por la oportunidad y para todos los televidentes y para tú de que me abroches No hermanos, muchas gracias por venir acompañándonos aquí a compartir con la gente A pasar sabroso, a echarse la cantaita y con todo el mundo que nos está esperando Cuéntanos a ver qué a compartir ahorita con la gente aquí en la plaza de mercado Claro que sí Caliche, mira que venir a las plazas es algo muy bonito Pues hombre, además le llegamos al corazón porque yo sé que yo soy de Boyacá también Y hombre, lo mejor es eso, impulsaría a ayudar a los campesinos Porque qué haríamos sin ellos, ¿cierto? Y claro, vengo a cantarles un plazo, mejor de la música popular Y a cantarles también y presentarles lo más reciente de Carlos Gallardo Error de principiante Ah, qué bueno, Error de principiante Eso es un tema, eso yo por ahí viene estos días, los 10 años, ¿no? Y va hasta montar usted el helicóptero y todo y toda esa... ¿Es helicóptero de sueño? Sí, por ahí me lo prestaron Ah, pero eso... Pero venga, venga, dígame la verdad Porque es que vea, yo se lo vi en un carro de esos lujosos Un Rubikon, ¿cierto? ¿Cómo se llama Rubikon, ¿cierto? No, no, eso es prestado, chile, eso es prestado ¿Ah, o sea que eso no es suyo? No, no, nada, que la gente piensa que lo que está en los videos no es eso No, eso es prestado alquilado, chile, ya quisiera Pero ahora algún día está ponciéndolo por el sueño, chile Bueno, yo ya le decía, era tan mal que me diera una vueltica en el helicóptero Pero o sea que usted lo que sale de los videos Prácticamente es achicanear con vainas prestadas y alquiladas No, no, eso ni se lo alquilamos Y una empresa y un gran amigo allá en el Boyacá Que cuando quiera helicóptero podemos ir a tener tu helicóptero Ah, bueno, eso lo importante es que el producto salga bien bonito Así como este video que salió con una calidad tremenda Y que sea para el disfrute de todos sus artistas, ¿sí o no? Claro que sí, donde dice una... Oye, involucré siempre que le eche que involucrar a mi familia Y le involucré en ese video No, claro, mi familia son los actores de la película Como veis en el video de Robbio Principal O sea que los actores que salen ahí, ¿cierto? Esa sí es su familia real Que le va a una señora, o sea que me imagino que es una señora esposa, ¿cierto? Salen ahí los niños, me imagino que son sus niños, ¿sí o no? Claro que sí, que le eche mi familia, mi esposa y mi dosis Ay, qué bueno, me encanta los Carlos Bosques Es que no es de Boyacá, vos sí, debe ser un conocedor de la papa Pero más o menos ¿Qué ato te da usted sobre la papa? ¿A papa está buena? Es que estoy pensando en ya menos kilitos para casa ¿Cuánto? No, claro, aquí hay papá en toda la calidad La mortalidad Es que es mi parte Como es la mejor de Boyacá No, así que es diferente, ¿sí? No, sé, la tabanera Diferentes tipos de papas Ah, como decirse, diferentes especies pues de papa O razas de papa Diferentes razas, ¿cierto? Sí, claro que sí Ah, bueno ¿Mioña? ¿Cómo es que tiene la papita? ¿A cómo es que tiene la papita? A 700 la libra a 3 por 2.000 Imagínese, de 300 la libra a 3 por 2.000 Usted se va a comprar eso por allá en almacén de cadena Eso nada más por una libra Le arrancamos a uno pa' ahí ¿Va a llevar un bulto? ¿Va a llevar un bulto? ¿Va a llevar un bulto? ¿Sí o no? ¿Va a llevar un bulto? ¿Sí o no? ¿Va a llevar un bulto? Apenas, sí Vea, vea, para allá aquella coches que hay tan papacito Es que ese artista tan papacito Lo asusto la señora No, le están diciendo a Caliche No, vea, vea, es que hay el chiquitico ese El chiquitico ese Corazón, ya no le llores No merece tu tristeza Ella no sabe de amores Pues de hierro está hecha Esta no es una derrota Es muy sabia la experiencia Al perderla ya ganaste Otro amor vendrá a tu puerta Ah, qué elegancia, hermano Venga, usted, ¿usted cuánto envíe? Caliche, yo envío uno 66 ¿Uno 66? Sí Pero y eso que tienes a pato alto, ¿cierto? Caliche, usted es alto Ah, no, venga ¿Usted dónde saca todo eso? Hombre, gracias a Dios No, pero miro ha sido de la infancia Y no, pero bueno Voy a tomar buen aire, buen aire Muy buen pulmón Buen airecito, buen airecito ¿Cómo lo busco a usted en las redes sociales? Que yo creo que yo no te tengo para ver las redes ¿Vos a usted en las redes sociales? Ah, claro, Caliche Ah, me amaría por Dios Vea, fácil, Caliche En todas las redes sociales Todas las redes sociales Como Carlos Gallardo Oficial Los invito a que entren a mi canal de YouTube Se suscriban también Carlos Gallardo Oficial Le den like Comenten mis videos Y me sigan en todas las redes sociales Carlos Gallardo Oficial Muy fácil La invitación ahí Para todos los televidentes De Claro Música A que estén bien atentos A su carrera A todas las sorpresas Que vienen con ustedes Claro que sí, verdad Invitación a todos los televidentes Para que estén pendientes De Claro Video Y agradecimientos especial a Claro Hombre Por ese apoyo incondicional A Radio La TV Y segunda carne Digámoslo así Por ese apoyo incondicional Y a todos los televidentes Hombre Muchas gracias Y que Dios mío Nos lo bendiga a todos Ya, a la tarima Ya, ya va, ya va Hágale, hágale Muchas gracias Muchas gracias Hágale, vayas Hágale, vayas Muchas gracias Yo me lo he hecho Gracias Yo sí no le puedo dar pico ¿Cómo? Yo sí no le puedo dar pico Pico Venga, a este con lo que salió Es que da Es que pico Dios mío bendito Aquí seguimos disfrutando Desde la Plaza de Mercado de Kennedy Ya les vamos a mostrar Más sorpresas Y más de todo este mundo maravilloso Y toda esta gente Que nos acompaña por acá Hágale mano Bien pueda Hágale